Se acabó, se acabó y gacho, ahora hay dos cosas puntualmente y cuál ahorita es la que te causa más coraje Una, que una vez más el mísero objetivo que tiene Pumas cada semestre que es ser el 12, no lo consigues y estás fuera O la otra, que en Monterrey, particularmente en el Gigante de Acero, pareces un equipo de ascenso Y no sabes, y no puedes, y no encuentras ninguna manera en cómo carajos competir ahí Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que no estén de lo peor, una vez más hay que platicar este escenario que es el más común en Pumas recientemente Que es, llegaste a la jornada 17 con 1% de probabilidades, con 99% de fe, con la ilusión a tope Con una semana en la que se presumía que el equipo entrenó como nunca y que se iban a plantar y que iban a dar la cara y la fregada Bueno, 4-1 4-1 es como termina el partido y es como termina este torneo para Pumas Y esto que se dijo en un inicio cuando presentaron al Tour como Hamet, pues bueno, hoy lo tenemos que defender ¿Por qué? Porque se trajo pensando en el siguiente semestre Se decía, hoy hay posibilidades, lo puedes conseguir Simón El fracaso que es quedar fuera es culpa de todos, menos el Tour como Hamet hoy Pero sí hay una cantidad y una lista importante de nombres que en su momento nos vamos a poner a enumerar De los cuales sí es su culpa Que una vez más Pumas no es 12 De una tabla de 18, de un torneo de 18 no eres el 12 Y estás fuera y esta miseria de repechaje para equipos que no aspiran nunca al título Tenga una oportunidad de un partido más y por ende Presumir liguillas Pumas no es de esos Pumas no es de esos Pumas está abajo de esos equipos miserables Y arribita de los que van a pagar una multa en próximas semanas Para no descender y seguir compitiendo en la Liga MX Ahí, ahí es donde está Pumas hoy en día Y ojalá realmente haya una reestructura Haya un compromiso Haya una inversión Y haya una mano dura de un técnico que está acostumbrado a ganar Con planteles competitivos y poderosos Que en Pumas jamás lo va a encontrar Pero puede encontrar una línea En donde si se vea un equipo decente Pero sobre todo Haya una limpia de jugadores Y extranjeros sobre todo Que por necesidad y por baratos Hoy en día están en Pumas Que ya no tengan que estar más Y esto si venga de la mano Del Turco Mohamed Porque el próximo semestre Todo va a depender De lo que este técnico ganador pueda hacer Con este equipo Pumas venía De un hilo de victorias importantes Pumas venía Con cierta ilusión Y se hablaba de manera exagerada En la semana De que Pumas inclusive Podía llegar calificado al partido Por serie de combinaciones De resultados Que obviamente no se dieron Porque a Pumas muchas cosas Últimamente O ya De un poco más de tiempo para acá Le juegan en contra Y al final de cuentas Lo que le competía a Pumas Era sumar Era generar puntos En una cancha En la que Desde que existe No lo haces Pero hoy teníamos Una ilusión Hoy teníamos Un compromiso Hoy teníamos Un cambio de chip Y a un turco De este lado Que te decía Que algo podía pasar Que fue lo que pasó Que en la primer jugada Del partido Que no es nuevo En la cancha De Monterrey Para nada nuevo Creo que en la mitad De los partidos En los que Pumas Se ha plantado En ese estadio Sabe Que en la primera jugada Le va a caer un gol Porque ese es el sentir De los jugadores Una vez que pisan Esa maldita cancha En la que se ven Bastante Bastante pequeños Y en la que les cuesta Un mundo Con un número importante De jugadores Llegar A línea final Es ridículo Ver a este equipo En esta cancha Primera jugada del partido 1-0 Y comenzaron Los fantasmas Poquitos minutos después Una oportunidad En pelota parada Para meterla Al área Toto Salvio Con el mundo De fútbol Que le decimos Que tiene No tiene la capacidad Para llevar Eso en el área Le hace un pase al pecho Un jugador de rayados Que está prácticamente En la media luna Contragolpe Y gol Que por cierto Monroy sí Recibió su quinta muestración En este partido Y así nos podemos seguir O nos adelantamos No mucho Al minuto 27 En el que ya estabas 4-0 Y en el que inclusive Le dabas la ilusión Y la sonrisa A un jugador Como Funes Mori De pensar Como me estoy Enfrentando a Pumas En una de esas Me hago campeón De goleo De este torneo Porque en su momento Funes Mori Lo llegó a sentir así Al final de cuentas Un triplete Hay ciertos delanteros Sobre todo regios De los cuales Suele ser hijo Normalmente Y el día de hoy Una vez más En contra de Funes Mori Esto fue así Última jugada Del primer tiempo Y Pumas Consigue un 4-1 Que le sirve Absolutamente De nada Y ojo Hay que destacar Pumas muestra una cara En el segundo tiempo Completamente diferente Muestra otra idea Y jugadores Como Salvio Como Del Prete Que realmente Independiente del gol No la habían visto Y no habían querido jugar En el primer tiempo Se vieron En la segunda parte De poco Nada te sirvió No conseguiste nada Tuviste un fútbol decente Hay que decirlo Y es la realidad Creo que Pumas En lapsos del partido Tuvo 30 de los mejores minutos En la historia De este joyido estadio Que te sirvió En el final Para quedar 4-1 Para quedar eliminado Para quedar goleado Y para decir Que una vez más No te alcanzó Es un hecho Que el día de hoy Vimos por última vez A más de uno Pero ojalá Esa lista Se complemente Con los nombres Que tú y yo Tenemos en la mente Que sabemos Que tienen que salir Ya de la institución Y no se llenen De los pocos nombres Relevantes que tenemos Pero que a billetazos Somos un equipo Que no sabe Decir que no Y que te tengas Que despedir De uno o dos Que eran de los pocos Que el día de hoy Te marcaban diferencia Hoy no se salva a nadie La realidad Es que no terminas De ver Si Julio O Sosa Puede ser un portero Que te convenza Al 100% Cuando te mal acostumbró Talavera A tener seguridad En el arco En línea defensiva Tenemos dos centrales Que la realidad Es que están lejos De vivir su mejor momento Y particularmente Para uno de ellos La gente grita Su salida Tenemos dos laterales Que no son necesariamente El presente Pero si el futuro De este equipo Aunque en el Inter No nos vendría nada mal Que alguno con experiencia Pero no de salida Como al Drete Pueda llegar A esta institución Creo que en el medio de campo Es donde mejora esta Pumas Y donde no necesariamente Necesitas a alguien Por las bandas Si jugadores Como Salvio O alguno más O Rubalcaba O el Chino Huerta Realmente no te marcan diferencia Necesitas a alguien Que les dé miedo Que les diga Puntualmente Que su titularidad No está segura Y que hay competencia Y arriba Yo mucho lo he defendido Pero un poco Su realidad es así Tienes a un jugador Como Del Prete Que te da un partido bueno Por 10 malos Y tienes a un comandante Dineno Que si no la trae Real Es un 9 más Que no te genera Absolutamente nada Que si la trae Es uno de los mejores De la liga Pero hace un rato Que no tenemos Esa versión Mano dura Ojalá sea así Fracaso rotundo Eres un equipo Con un miedo Cada que tu avión Aterriza en Nuevo León Y esto No importa Con qué técnico Con qué plantel Con qué percepción Con qué posición a tabla Lo hagas Hoy Rayados Jugó a 3 o 4 Parte de su nivel Y una vez más Te humilló Que eso es lo menos importante Otra vez No terminas En los primeros 12 Otra vez Estás fuera Y otra vez Pumas Hiciste el fracaso Y das Muchos más razones A todos A decir que este equipo Dejó De ser Grande Afición Que estén de lo mejor Y ya saben que de este lado Seguimos Compartiendo la pasión Abrazo amigos Hasta el próximo torneo